Por favor, fuerte aplauso. Hoy he venido a hablar de esto que se dice tanto, de que el perro es el mejor amigo del hombre. No, para mí, el mejor amigo del hombre es una diminuta mosca llamada Drosophila melanogaster. Científicos como yo llevamos más de un siglo estudiando este bichejo y hemos descubierto, entre otras cosas, que las personas compartimos dos tercios de nuestro genoma con esta mosca. Esto significa que en el manual de instrucciones que hay que seguir para hacer una persona su genoma y en el manual de instrucciones que tendríamos que hacer y seguir para hacer una Drosophila, dos tercios de las palabras de los genes son los mismos. Y es verdad que hay distintos modos en los cuales nosotros podríamos leer un libro o expresar un genoma. Se puede hacer en un sentido, en el sentido inverso, del mismo modo que podemos leer algunas de las palabras más fuertes o más flojo, expresar más o menos unos genes. Y son todas estas posibilidades, junto con otras, las que, en el fondo, nos hacen tan diferentes a una diminuta Drosophila. Pero esto no cambia el hecho de que dos tercios de las palabras, de los genes, sean los mismos. Genes que se han mantenido prácticamente sin cambios a lo largo de la evolución desde organismos más primarios. Por eso aquí los científicos decimos que estos genes se han conservado evolutivamente y no lo han hecho porque sean importantes para hacer una persona o una diminuta mosca, sino porque son genes clave y muy importantes para hacer procesos básicos de la biología. Como, por ejemplo, cuando una célula tiene que dividirse. Y si todos estos genes son los mismos, nosotros podríamos coger los que compartimos con la mosca. Se los podemos meter a un embrión de Drosophila y no nos va a salir una especie de mosca persona. Nos va a salir una Drosophila normal y corriente. Del mismo modo que si hiciéramos lo opuesto, no pasarían cosas como esta. Esto no pasaría, porque en el fondo los genes son como palabras que se tienen que interpretar en función del contexto, el organismo en el que estamos. Y claro, me vais a decir, y es verdad, que si estos genes se han conservado evolutivamente, nosotros no tendríamos por qué estudiarlos en Drosophila, en moscas. Que a algunos les da un poco de asquillo, la verdad. Lo podríamos hacer en mamíferos, como ratones o simios. Pero, gracias a que los científicos utilizamos modelos como Drosophila, no siempre es necesario experimentar en mamíferos para todavía ahora descubrir algunas de las claves de la biología. Así que, por todas estas cosas, aunque yo cuando saco a pasear a mis mosquillas por el campo, les tiro la pelota y no me la devuelven, yo pese a todo esto, yo estoy muy orgulloso de decir que mi mejor amiga es una mosca. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.